Es el día que se va a votar en contra de suprimir al Instituto Nacional Electoral la conquista democrática de una generación. Estaremos del lado de los ciudadanos defendiendo a nuestra democracia. Vamos a defender la posibilidad de que este país tenga alternancia. La democracia, las libertades son la única certeza política. Vamos a votar en contra de esta iniciativa de reforma electoral tóxica, tóxica y regresiva. No queremos destruir la institución que garantiza las libertades políticas. Es un retroceso autoritario como el que no habíamos visto en décadas. La democracia implica inclusión. Esto no puede llamarse una reforma electoral. Una reforma electoral considera otras voces. Pero ante el riesgo de dinero de fuentes indebidas y de la delincuencia, fortalezcamos al INE y al Trife. Defender al INE es defender a México. ¡Vamos a defender al INE!